Condenar a Jaime Lamont Smart de las demás condiciones personales sobrantes en autos por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Jorge Daniel Rubinstein en concurso real con su privación ilegal de la libertad grabada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley y por mediar violencia o amenazas en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser la víctima o perseguido político privación ilegítima de la libertad grabada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley y por mediar violencia o amenazas reiterado en 43 oportunidades en perjuicio de Alfredo Ángel Abuin, Ricardo Jorge Bertoldi, Gustavo Caravaggio, Alcide Santiago Chiesa, Julio Deitch, Miguel de Anchorena, Ernesto María de Estrada, Juan de Estefano, Flora Dibner de Rabel, Silvia Cristina Fanjul, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernardes, Lidia Catalina Gesualdi de Angarola, Eva Gidnach de Greiber, Pedro Goin, Isidoro Miguel Greiber, Juan Greiber, Silvio Haas, Roberto Walde, Luis Enrique Jara Pagani, Norma Ester Leanza de Chiesa, Dante Marra, Matilde Matras de Madanes, Ignacio Jorge Mazola, Mariano Joaquín Montemayor, Adolfo Núñez, Lidia Elba Papaleo de Greiber, Carlos Parissier, Jesús Hipólito Paz, Orlando Benjamín Reynoso, Jorge Raúl Rodríguez, Horacio Rodríguez Larreta, José Rubén Slapkin, Carlos Torbidoni, Martín Antonio Abercobo, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Omar Almílgar Espósito, Héctor Mel, Juan Pagli y Díaz, Araceli Noemí Rusomano de Gramano, Alcides Antonio Chiesa, Héctor Mariano Valient, y agravada por haber durado más de un mes en 14 oportunidades, en perjuicio de Jorge Alberto Alliega, Oscar Alvite, Jorge Esteban Cubura, Juan Amadeo Gramano, Juan Carlos Guarino, Alberto Lieberman, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Juan Ramón Nazar, Juan Miguel Paino, Obaldo Papaleo, Jacobo Timerman, María Elena Varela de Guarino, Arón Vladimisky. En concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, en perjuicio de la totalidad de los casos mencionados, a excepción de Héctor Mariano Valient. Todos los casos en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención, denominado Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua... Accesorias legales y costas procesales, siguen citas legales. Segundo, condenar a Rodolfo Aníbal Campos, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado, por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, en 21 oportunidades en perjuicio de... Liliana Amalia Galarza, Nilda Susana Salomone de Guevara, María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Moretini, Silvia Anaí Fernández de Mercader, Guillermo Almarza, Roberto Ibáñez, Nora Susana Laspina de Sena, Carlos Eduardo Lugones, Mario Miguel Mercader, Graciela Beatriz Agüez de Perdigué, Susana Traverso de Bossi, Héctor Federico Baccini, José Roberto Bonetto, Ana Teresa Diego, María Adelia Garinde de Ángeles, Silvia Amanda González de Mora, Juan Carlos Mora y Carlos Francisco Simón. En concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada, por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas en los 21 casos mencionados y agravada por haber durado más de un mes en 18 oportunidades. En perjuicio de, menciono sólo los apellidos, primero, Almarza, Baccini, Bonetto, Diego, Fernández de Mercader, Galarza, Garinde de Ángeles, González de Mora, María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Moretini, Moncalvillo, Salomone de Guevara, La Espina de Sena, Mario Mercader, Sahuez de Perdigué, Mora y Simón. En concurso real con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en 28 oportunidades en perjuicio de, primero, José David Aleksoski, Jorge Andreani, Roberto Agüez, Néstor Bossi, Mabel Conde, Carlos Corona, Juan Carlos Couso, Clarisa Adriana García de Casino, Guillermo Marcos García Cano, Juan Carlos Ledesma, Daniel Omar Martín y Corena, Graciela Medici, Marcelino Alberto Pérez Roy, Gustavo Emir Pérez Monsalves, Mario Horacio Reboredo, Ricardo San Martín, Edith Beatriz Canabino de Pérez Roy, María Josefino Roncero, Graciela Quesada de Bearsi, Patricia Urchansky de Simón, Juan Carlos Arrasola, Jorge Bonafini, Víctor Jorge Iliodo, Zulema Leira, María Inés Menescardi de Odoricio, Ana María Móvili de Boneto, Silvia Muñoz Barreiro, Roberto Miguel Odoricio y agravada por haber durado más de un mes en 13 oportunidades en los casos de María Cristina Bustamante, Santiago Enrique Cañas, Alberto Canciani, José Fernández Fanjul Maía, Lidia Delia Fernández, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Osvaldo Lobasano, Rolando Acuña, Raúl Néstor Bonafini, María Cristina Gioglio, Jorge Raúl Reidó, Jorge Alberto Allega y Alcides Antonio Chiesa. En concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados en todos los casos por ser las víctimas perseguidos políticos, todos los casos en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron en Brigada de Investigaciones La Plata, Destacamento de Arana, Comisaría Quinta de La Plata y Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, a la pena de perpetua inhabilitación absoluta y perpetua. Accesorias legales y costas procesales. Siguen citas legales. Tercero, condenar a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones personales obrantes en el exordio por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas y por un medio idóneo para crear un peligro común reiterado en tres oportunidades en perjuicio de Roberto César Porfirio, Eduardo Mendiburo Elicabe y Juan Carlos Peyris homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas reiterado en doce oportunidades en perjuicio de Luis Alberto Ciancio, Héctor Hugo Malnati Salazar, Mónica Graciela Santuccio, Roberto Aníbal Ibáñez Carlos Guillermo Williams, Patricia Dillon, Juan Carlos Mora, Guillermo Ramón Sobral Graciela Miriam Lezana Piñeiro, Susana Elba Traverso de Bosi, Héctor Carlos Baratti y Humberto Luis Fracaroli en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en los doce casos mencionados y agravada por haber durado más de un mes en siete oportunidades en los casos de Ciancio, Malnati, Sanazar, Santuccio, Mora, Sobral, Baratti y Fracaroli en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas reiterado en 101 oportunidades en perjuicio de Nieve Lujana Costa, José David Alexovsky, Segundo Ramón Álvarez Jorge Andriani, Roberto Agüet, Néstor Bosi, Estela Hilda Brusasco, Guido Carlotto Amalia Cecilia Chambó, Mabel Conde, Juan Carlos Couso, Carlos Dovidio, Rubén Dovidio Silvia Beatriz Davids, Lidia Fernández, Ismael Hipólito Forese, Mónica Luz Furman Guillermo Marcos García Cano, Cristina Gil, Gabriena Gulley, Francisco Nicolás Gutiérrez Luis Franco Larralde, Juan Carlos Ledesma, Graciela Mafeo, Graciela Marcioni, Georgina Martínez Graciela Medici, Ricardo Victorino Molina, Ofelia Mónaco, Norberto Oscar Oslé Graciela Quesada de Bearsi, Mario Horacio Reboredo, Ricardo San Martín, Luis Velasco Carlos Alberto Seidman, Bernardo Gabriel Canez, Zulema Leira, Emilce Moller, María Josefina Roncero, Walter Samperi, Carlos Gregorio Schultz, Alfredo Agüin, Ricardo Bertoldi, Enrique Brodsky, Miguel de Anchorena, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernardes, Eva Gislag de Greiber, Silvio Haas, Matilde Matraz de Madanes, Héctor Mel, Mariano Montemayor, Juan Palli y Díaz, Carlos Parisier, Jesús Paz, Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Rusomano, Juan Carlos Zabachian, José Abdala, Fernando Eustaquio Adamov, Domingo Roque Alconada, Guillermo Araquistain, Elba Zulema Arteta de Casataro, Juan Carlos Bobadilla, Pedro Simón Campano, José Alberto Casino, Miguel Ángel Castro Sotelo, Mabel Colalargo, Fernández Raúl Cordero, Roberto José de la Cuadra, Pedro Alfredo Di Salvo, Susana Falabella de Abdala, Roberto Nando o Fernando Falibene, Hugo Fernández, Rubén Leonardo Fosati, Juan Gil Montenegro, Susana Auché, Juan Miguel Iglesias, Mirta Graciela Banchiola de Otaño, Eduardo Esteban Mingo, Raúl Abelardo Mingo, Leonardo Amador Montesinos, Inés Beatriz Ortega de Fosati, Juan Carlos Peralta, Gustavo Pérez Monsalves, Alfredo Mauricio Reboredo, Eduardo Gustavo Ricoy, Blanca Noemí Rossini, Héctor José Sartori, María Adela Troncoso de Bobadilla, María del Carmen Tucci, María Cristina Villarroel, Diana B. Blitzki de Martínez, Blanca Azucena Barragán de Roldán, Ana María Barragán, Cándido Roldán, Liliana Triana, Mirta Pérez, Elba Nidia Videla de Medrano, Roberto Rómulo Quispe Herrera y Adolfo Agustín Ramírez, y agravada por haber durado más de un mes en 23 oportunidades, en perjuicio de Adriana Archenti, María Cristina Bustamante, Angélica Campi, José Canciani, Carlos Alberto de Francesco, Rubén Mario Félix, Amélia Isabel Gutiérrez del Edema, Miguel Iademarco, Eduardo Kirilovski, Alberto Lieberman, Osvaldo Lobasano, José María Llantada, Analia Mafeo, Raúl Jorge Reidó, Juan Amadeo Gramano, Oscar Alvite, Carlos Torbidoni, Eduardo Roberto Bonin, Elena de la Cuadra, Nélida Dimovic de Leguizamón, Hugo Pablo Marini, Daniel Oscar Bustos y Jorge Alberto Rolando, en concurso ideal, con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, en la totalidad de los casos mencionados, sustracción, retención y ocultamiento a un menor de 10 años, en concurso ideal, con alteración de Estado Civil reiterado, en cuatro oportunidades, en perjuicio de María Eugenia Gatica Caracoche, Leonardo Fossati, José Sabino Abdala y Ana Libertad Baratti de la Cuadra, sustracción y retención de un menor de 10 años, en una oportunidad, en perjuicio de María Mercedes Molina Galarza, concurriendo todos los casos realmente entre sí, por los hechos ocurridos en el ataque perpetrado en la calle 30, Casa Mariani Teruggi y en los centros clandestinos de detención que operaron en brigada de investigaciones La Plata, destacamento de Arana, la casona de Arana, comisaría Quinta de La Plata y puesto vasco que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Por favor, por favor, por favor, accesorias, 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 pido por favor, yo pedí por favor, que se permitiera la lectura íntegra del veredicto, para eso estamos aquí y para eso está toda la gente sentada. Accesorias legales y costas procesales. Siguen citas legales. Cuarto, condenar a Hugo Alberto Guayama de las demás condiciones personales sobrantes en autos, perdón, silencio por favor, perdón, 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 sí, pido... Por favor, por favor, por favor, le vamos, por favor, perdón, les pido, les pido por favor, le pido calma, por favor, vamos a hacer, retirar de la sala al señor Echicolás, señores del servicio maridencial. Por favor. Cuarto, continuamos, continuamos, continuamos la lectura. Cuarto, condenar a Hugo Alberto Guayama de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y por un medio idóneo para crear un peligro común, en cuatro oportunidades, en perjuicio de Diana Esmeralda Terulli, Roberto César Porfirio, Eduardo Mendiburo Licabe y Juan Carlos Peiris. Sustracción y retención y ocultamiento de una menor de 10 años en concurso ideal con alteración de estado civil, en perjuicio de Clara Anaí Mariani Terulli. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias y amenazas, en dos oportunidades en perjuicio de Jorge Julio López y Nilda Ema Eloy, todos los casos en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en el ataque perpetrado en la calle 30, Casa Mariani Terulli y los relativos a las privaciones de la libertad de los domicilios en los domicilios de López y Eloy, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Lo que sigue son citas legales. Condenar a Carlos García de las demás condiciones personales obrantes en autos por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas y por un medio idóneo para crear un peligro común, en cuatro oportunidades en perjuicio de Diana Esmeralda Terulli, Roberto César Porfirio, Eduardo Mendiburo Licabe, Juan Carlos Peiris, sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con alteración del Estado civil en perjuicio de Clara, Anaí, Mariani y Terulli. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas reiterado en dos oportunidades en perjuicio de Héctor Carlos Baratti, Humberto Fracaroli. En concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes en ambos casos en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las dos víctimas perseguidos políticos. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en nueve oportunidades. En perjuicio de Raúl Abelardo Mingo, Eduardo Esteban Mingo, Pedro Alfredo Di Salvo, Hugo Fernández, segundo Ramón Álvarez, Gustavo Pérez Monsalves, Luis Velasco Blake, Georgina Martínez y Blanca Noemí Rossini y agravada por haber durado más de un mes en tres oportunidades en perjuicio de Lidia Adelia Fernández, Analia Mafeo y Eduardo Roberto Bonin. En concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en la totalidad de los casos mencionados concurriendo todos los casos materialmente entre sí. Por los hechos ocurridos en el ataque perpetrado en la calle 30, Casa Mariana Iterulli y en el centro clandestino de detención que operó en la Comisaría Quinta de la Plata a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Accesorias legales y costas, lo que sigue son citas legales. Sexto, condenar a Domingo Almeida de las demás condiciones personales sobrantes en autos por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas reiterado en 22 oportunidades en perjuicio de Guillermo Abel Almarza, Héctor Federico Baccini, Héctor Carlos Baratti, José Roberto Bonetto, Luis Alberto Ciancio, Patricia Dillon de Ciancio, Silvia Anaí Fernández de Mercader, Humberto Luis Fracaroli, María Adelia Garín de De Angelis, Silvia Amanda González de Mora, María Magdalena Mayner, Mario Miguel Mercader, Domingo Héctor Moncalvillo, Juan Carlos Mora, Graciela Zagüez de Perdigué, Mónica Santucho, Carlos Francisco Simón, Carlos Guillermo Williams, Elsa Lilia Cicero de Sobral, Guillermo Ramón Sobral, Graciela Miriam Lezama, Piñeiro y Héctor Hugo Malnati Salazar en concurso real con privación ilegítima de la libertad grabada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en los 22 casos mencionados y agravada por haber durado más de un mes en 19 oportunidades en perjuicio de, digo los apellidos solamente porque han sido mencionados los nombres, Almarza, Baccini, Baratti, Bonetto, Ciancio, Fernández de Mercader, Fracaroli, Garinde de Ángeli, González de Mora, Mayner, Mercader, Moncalvillo, Mora, Zagüez de Perdigué, Santucho, Simón, Cicero de Sobral, Sobral, Malnati Salazar en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos. Perdón. Privación ilegítima de la libertad grabada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas reiteradas en 65 oportunidades en perjuicio de Blanca Azucena Barragán de Roldán, Ana María Barragán, Cándido Roldán, Raúl Abelardo Domingo, Alfredo Pedro Bravo, Liliana Triana, Mirta Pérez, Elba Nilda Videla de Medrano, Fernando Ernesto Blanco Stradolini, Roberto Rómulo Quispe Herrera, Adolfo Agustín Ramírez, Eduardo Esteban Mingo, Juan Carlos Abachian, Fernando Eustaquio Adamov, Domingo Roque Alconada, Segundo Ramón Álvarez, Guillermo Araquistáin, Juan Carlos Zarrásola, Elba Azucena Arteta de Casataro, Juan Carlos Bobadilla, Jorge Eduardo Bonafini, Pedro Simón Campano, Blanca Noemí Rossini, Alberto Casino, Miguel Ángel Castro Sotelo, Mabel Colalargo, Fernando Raúl Cordero, Roberto José de la Cuadra, Pedro Alfredo Di Salvo, Susana Falabella de Abdala, Roberto Falibene, José David Alexovsky, Claudia Inés Fabero, Luis Eugenio Fabero, Hugo Fernández, Rubén Leonardo Fosati, Clarisa García de Cancino, Juan Gil Montenegro, Gabriela Guley, Susana Auché, Patricia Uchansky de Simón, Mario Iginio Otero, Juan Miguel Iglesias, Georgina Martínez, Graciela Liñana Marcioni, Mirta Graciela Marchiola de Otaño, Inés Menescardi de Doricio, Ana María Móvili de Boneto, Leonardo Amador Montesinos, Silvia Muñoz Barreiro, Roberto Miguel Odoricio, Inés Beatriz Ortega de Fosati, Norberto Oscar Oslé, Juan Carlos Peralta, Gustavo Pérez Monsalves, Alfredo Reboredo, Eduardo Gustavo Ricoy, José Abdala, María Evelia Sanz, Héctor José Sartori, María Adela Troncoso de Bobadilla, María del Carmen Tucci, Luis Velasco Blake, Cristina Villarroel, Diana Blitsky de Martínez y agravada por haber durado más de un mes en 19 oportunidades en perjuicio de Roberto Bonín, Cristina Bustamante, Adriana Calvo, Alberto José Canciani, Carlos Alberto de Francesco, Elena de la Cuadra, Nélida Dimovic de Leguizamón, José Fernando Fajul Maía, Mario Félix, Lidia Delia Fernández, Miguel Lía de Marco, Miguel Ángel Laborde, Jorge Julio López, Osvaldo Lobasano, Hugo Pablo Marini, Jorge Alberto Rolando, Analia Mafeo, Julio Mayor y Efraín Guillermo Cano, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas, perseguidos políticos en todos los casos mencionados, sustracción, retención y ocultamiento menor de 10 años, en concurso ideal con la antelación del Estado Civil, reiterado en cuatro oportunidades, en perjuicio de María Eugenia Gatica Caracoche, Leonardo Fossati, José Sabino Abdala y Ana Libertad Baratti de la Cuadra, todos los casos en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en el Centro Clandestino de Detención que operó en la Comisaría Quinta de la Plata, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales, siguen citas legales. Séptimo, condenar a Horacio Lizardo Luján de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en nueve oportunidades en perjuicio de Héctor Federico Baccini, Elsa Lilia Cícero de Sobral, Silvia Amanda González de Mora, María Magdalena Mayner, Domingo Héctor Moncalvillo, Juan Carlos Mora, Mónica Santucho, Guillermo Raúl Sobral, Graciela Miriam Lezana Piñeiro, en concurso real con privación ilegítima de la libertad grabada por haber sido cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en los nueve casos mencionados y agravados por haber durado más de un mes todos los casos con excepción de Lezana Piñeiro, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados, privación ilegal de la libertad grabada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en doce oportunidades en perjuicio de Blanca Azucena Barragán de Roldán, Ana María Barragán, Cándido Roldán, Liliana Triana, Domingo Roque Alconada, José David Alexovsky, Guillermo Araquistáin, Miguel Ángel Castro Sotelo, Mabel Colalargo, Mirta Graciela Manchiola de Otaño, María Evelia Sanz, María del Carmen Tucci y agravada por haber durado más de un mes en cuatro oportunidades en perjuicio de Efraín Guillermo Cano, Carlos de Francesco, Jorge Julio López y Julio Mayor, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados, concurriendo en todos los casos realmente entre sí por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que operó en Comisaría Quinta de la Plata a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Accesorias legales y costas, lo que sigue son citas legales. Octavo, condenar a Luis Vicente Patraut de las demás condiciones sobrantes en autos por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicilio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en 20 oportunidades en perjuicio de Guillermo Alberto Almarza, Héctor Federico Bachini, Héctor Carlos Baratti, José Roberto Bonetto, Luis Alberto Ciancio, Patricia Dillon de Ciancio, Silvia Anaí Fernández de Mercader, Humberto Luis Fracaroli, María Adelia Garinde de Angelis, Silvia Amanda González de Mora, Mario Miguel Mercader, Juan Carlos Mora, Graciela Zahuez de Perdigué, Mónica Santucho, Carlos Francisco Simón, Carlos Guillermo Williams, Elsa Lilia Cícero de Sobral, Guillermo Ramón Sobral, Graciela Miriam Lezana Piñeiro y Héctor Hugo Malnati Salazar. En concurso real con privación ilegítima de la libertad grabada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en los 20 casos mencionados y agravada por haber durado más de un mes en 17 oportunidades en perjuicio de, digo los apellidos porque los nombres fueron mencionados, Almarza, Bachini, Baratti, Bonetto, Ciancio, Fernández de Mercader, Fracaroli, Garinde de Angelis, González de Mora, Mercader, Mora, Sabué de Perdigué, Santucho, Simón, Cícero de Sobral, Sobral, Malnati y Salazar. En concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos, privación ilegítima de la libertad grabada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley y por mediar violencias o amenazas, reiterado en 66 oportunidades en perjuicio de Blanca Azucena Barragán de Roldán, Ana María Barragán, Cándido Roldán, Raúl Abelardo Mingo, Alfredo Pedro Bravo, Liliana Triana, Mirta Pérez, Elba Nidia Videla de Medrano, Fernando Ernesto Blanco Stradolini, Roberto Rómulo Quisperrera, Adolfo Agustín Ramírez, Eduardo Esteban Mingo, Juan Carlos Sabachian, Fernando Eustaquio Adamov, Domingo Roque Alconada, Segundo Ramón Álvarez, Guillermo Araquistáin, Juan Carlos Arrazola, Elba Susana Zulema, Arteta de Casataro, Juan Carlos Bobadilla, Jorge Eduardo Bonafini, Pedro Simón Campano, Mirta Graciela Manchola de Otaño, Alberto Casino, Miguel Ángel Castro Sotelo, Mabel Colalargo, Fernando Raúl Cordero, Roberto José de la Cuadra, Pedro Alfredo Di Salvo, Susana Falabella de Abdala, José Abdala, Roberto Falibene, Georgina Martínez, Claudio Inés Fabero, Luis Eugenio Fabero, Hugo Fernández, Rubén Leonardo Fosati, Clarisa García de Casino, Juan Gil Montenegro, Gabriela Guley, Susana Auché, Patricia Uchansky de Simón, Mario Higinio Otero, Juan Miguel Iglesias, José David Alexovsky, Graciela Liniana Marcioni, Blanca Noemir Rossini, Inés Menescardi de Odoricio, Ana María Móvili de Boneto, Domingo Héctor Moncalvillo, Leonor Amador Montesinos, Silvia Muñoz Barreiro, Roberto Miguel Odoricio, Inés Beatriz Ortega de Fosati, Norberto Carosle, Juan Carlos Peralta, Gustavo Pérez Monsalves, Alfredo Reboredo, Eduardo Gustavo Ricoy, María Evelia Sanz, Héctor José Sartori, María Adela Troncoso de Bobadilla, María del Carmen Tucci, Luis Velasco Blei, Cristina Villarroel, Diana Blitschke de Martínez, y agravada por haber durado más de un mes en 20 oportunidades, en perjuicio de Roberto Bonin, María Cristina Bustamante, Adriana Leila Calvo, Alberto José Canciani, Carlos Alberto de Francesco, Elena de la Cuadra, Nélida Dimovich de Leguizamón, José Fernando Fanjul Maía, Mario Félix, Lidia Delia Fernández, Miguel y Ademarco, Miguel Ángel Laborde, Jorge Julio López, Osvaldo Lobasano, Hugo Pablo Marini, Julio Mayor, Jorge Alberto Rolando, Analia Mafeo, Efraín Guillermo Cano y María Magdalena Mayner, en concurso real con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos, sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con la alteración de Estado civil reiterado en cuatro oportunidades en perjuicio, de María Eugenia Gatica Caracoche, Leonardo Fosati, José Sabino Abdala, Libertad Baratti de la Cuadra, todos los casos en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que operó en Comisaría Quinta de La Plata, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias, accesorias legales y costas procesales, y lo que sigue son citas legales. 9. Condenar a Eros Amir Cartarela, perdón, a Eros Amir Cartarela, de las demás condiciones sobrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas, reiterado en 15 oportunidades, en perjuicio de Alfredo Abuin, Juan de Estefano, Lidia Papaleo de Greiber, Pedro Agustín Goin, Pedro Augusto Goin, Orlando Benjamín Reynoso, Carlos Torbidoni, Silvio Haas, Luis Jara Pagani, José Slapkin, Rafael Perrota, Alberto Bujía, Robén Diegues, Omar Espósito, Araceli Rusomano, Eduardo Abrile, y agravada por haber durado más de un mes en 17 oportunidades, en perjuicio de Ramón Miralles, Juan Ramón Nazar, Juan Amadeo Gramano, Obaldo Papaleo, Julio César Miralles, Jorge Alliega, Oscar Alvite, Héctor Mariano Vallent, Alberto Salomón Lieberman, Juan Paino, Jacobo Timberman, Arón Vladiminsky, Alejandro Yacarino, Carlos Yacarino, Rodolfo Yacarino, Luisa Villarriad de Miralles, y Carlos Miralles, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas, perseguidos políticos, en perjuicio de la totalidad de las víctimas mencionadas, a excepción de Héctor Mariano Vallent, Pedro Augusto Goyne, Pedro Salomón, y Alberto Salomón Lieberman. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas, en perjuicio de Pablo Alejandro Díaz, todos los casos en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención, que operaron en Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco y Coti Martínez, y por la privación de la libertad en el domicilio de Pablo Díaz, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. Condenar a Norberto Cosani, de las demás condiciones sobrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente responsable, de los delitos de homicidio calificado, por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y por un medio idóneo para crear un peligro común, reiterado en cuatro oportunidades, en perjuicio de Diana Esmeralda Teruggi, Roberto César Porfirio, Eduardo Mendiburo Elicabe, y Juan Carlos Peiris. Sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con la entelación de Estado Civil, en perjuicio de Clara, Anaín, Mariana y Teruggi. Privación ilegítima de la libertad grabada, por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas, en 15 oportunidades, en perjuicio de Martín Alfredo Abuin, Miguel de Anchorena, Ricardo Jorge Bertoldi, Enrique Brodsky, Américo Farron y Francisco Fernández Bernardes, Eva Ginnag de Greiber, Silvio Haas, Matilde Matras de Madanes, Mariano Montemayor, Héctor Mel, Juan Pagli y Díaz, Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Rusomano, y Carlos Torvidoni, y agravada por haber durado más de un mes en dos oportunidades, en perjuicio de Oscar Albiste y Juan Amadeo Gramano, en concurso ideal, con aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados, concurriendo todos esos casos realmente entre sí, por los hechos ocurridos en el ataque de la calle 30, Casa Mariana y Teruggi, y en el centro clandestino de detención Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas procesales, lo que sigue son citas legales. 11. Condenar a Roberto Antonio Cabrera, de las demás condiciones sobrantes en autos, por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de privación y legítima de la libertad grabada, por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones, o sin la formalidad de precriptas por la ley, y por mediar violencia a su amenaza reiterada, en 19 oportunidades, en perjuicio de Alfredo Aguin, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Juan de Estefano, Américo Farroni, Eva Ginnag de Graiber, Omar Espósito, Pedro Augusto Goin, Silvio Haas, Héctor Mel, Luis Jara Pagani, Matilde Matraj de Madanes, Orlando Reynoso, Horacio Rodríguez Larreta, José Slavkin, Juan Pagli y Díaz, Carlos Torbidoni, Alaceli Rusomano, y Roberto Walde, y agravada, por haber durado más de un mes, en 12 oportunidades, en perjuicio de Jorge Alliega, Oscar Alvite, Mariano Vallén, Juan Amadeo Gramano, Alberto Lieberman, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Juan Nazar, Juan Paino, Baldo Papaleo, Jacobo Timerman, Arón Vladiminsky, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos, en perjuicio de la totalidad de las víctimas mencionadas, a excepción de Héctor Mariano Vallén, todos los casos en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en Centro Cladestino, de detención que operó en Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría Don Bosco, por mayoría a la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. Doce, condenar a Sergio Arturo Verduri, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente responsable, de los delitos de privación y legítima libertad gravada, por haber sido cometida, por un funcionario público, con abuso de sus funciones, o sin la formalidad prescrita por la ley, y por mediar violencias o amenazas, reiterado en 18 oportunidades, en perjuicio de Alfredo Abuin, Enrique Brocchi, Alberto Gugía, Juan de Estefano, Américo Farroni, Omar Espósito, Eva Gidnach de Greiber, Pedro Goen, Silvio Haas, Roberto Walde, Héctor Mel, Luis Jara Pagani, Matilde Matraj de Madanes, Orlando Reynoso, Horacio Rodríguez Larreta, José Slavkin, Carlos Torbidoni, Juan Pagli y Díaz, y Araceli Rusomano, y agravada, por haber durado más de un mes, en 12 oportunidades, en perjuicio de Jorge Alliega, Oscar Alvite, Héctor Mariano Ballén, Juan Amadeo Gramano, Alberto Lieberman, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Juan Nazar, Juan Paino, Osvaldo Papaleo, Jacobo Timerman, Arón Vladimisky, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos en la totalidad de los casos, mencionados a excepción de Héctor Mariano Ballén, todos los casos en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención, que operó en Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, por mayoría a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. 13. Condenar a Jorge Antonio Berlés, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de privación y legítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas, reiterado en 14 oportunidades, en perjuicio de y agravada por haber durado más de un mes en nueve oportunidades con perjuicio de Oscar Alvite, Rubén Manuel Diegues, Juan Amadeo Gramano, Alberto Lieberman, Juan Miguel Paino, Alejandro Yacarino, Carlos Yacarino, Rodolfo Yacarino, y Adriana Chamorro. En concurso ideal, con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, en perjuicio de la totalidad de los casos mencionados. Retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal, con la alteración del estado civil y falsedad ideológica, de instrumento público, en perjuicio de Pedro Luis Nadal García, concurriendo todos los casos materialmente entre sí, por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención, que operaron en puesto vasco que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, Coty Martínez y en la brigada de San Justo, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y costas. Lo que sigue son citas legales. 14. Condenar a Miguel Quierney, de las demás condiciones sobrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente responsable, de los delitos de homicidio doblemente agravado, por haberse cometido con alevosía y con el concurso, premeditado de dos o más personas, reiterado en ocho oportunidades, en perjuicio de Guillermo Abel Almarza, Graciela Beatriz Agüez de Perdigué, Héctor Federico Baccini, José Roberto Boneto, María Delia Garinde de Ángeles, Silvia Amanda González de Mora, Juan Carlos Mora, Carlos Francisco Simón, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, por mediar violencias o amenazas y por haber durado más de un mes en todos los casos mencionados en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas reiteradas en 36 oportunidades, en perjuicio de Juan Carlos Arraso, la Jorge Bonafini, Juan de Estefano, Claudia Enés Favero, Luis Eugenio Favero, María Cristina Gioglio, Pedro Augusto Goen, Gabriela Guley, Jorge Orlando Icardi, Jorge Víctor Iliodo, Eduardo Kirillowski, Luis Franco Larralde, Zulema Leira, Nelly Dadimovic de Leguizamón, Graciela Mafeo, Graciela Marcioni, Inés Menescardi de Odoricio, Ana María Móvili de Boneto, Silvia Muñoz Barreiro, Adolfo Agustín Ramírez, Roberto Miguel Odoricio, Norberto Oscar Osle, Gustavo Pérez Monsalves, Marcelino Alberto Pérez Roy, María Evelia Sanz, Edith Beatriz Scannabino de Pérez Roy, Patricia Urchansky de Simons, Luis Velasco, Cristina Villarroel, Elda Esther Viviani, Nieve Lujana Costa, Jorge Orlando Gilbert, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos de Ledesma, Ángel Zacarias Mautokias, Blanca Noemí Rossini, y agravada por haber durado más de un mes en 18 oportunidades en perjuicio de Rolando Acuña, Raúl Bonafini, María Cristina Bustamande, Miguel Iade Marco, Adriana Calvo, Angélica Campi, Carlos Alberto de Francesco, Mario Rubén Félix, José Fernando Fajún María, Miguel Ángel Labor, de Juan Amadeo Gramano, Alberto Lieberman, José María Llantana, Analia Mafeo, Julio Bautista Mayor, Ramón Miralles, Jorge Alberto Rolando, y Liliana Mabel Zambano, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas, perseguidos políticos en perjuicio de la totalidad de los casos, concurriendo en todos ellos realmente entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron, en brigada de investigaciones La Plata y en el destacamento de Arana, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. Quince, condenar a Fernando Zvedas, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente resurponsable de los delitos de homicidio doblemente agravado, por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado, de dos o más personas, en perjuicio de Liliana Amalia Galarza, Cecilia Lujani Diart, María Magdalena Mayner, Pablo Joaquín Mayner, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Moretini, Nilda Susana Salomone de Guevara, Susana Traverso de Bossi, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada, por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas en todos los casos mencionados, y agravada por haber durado más de un mes en todos los casos, con excepción de Traverso de Bossi, en concurso ideal con la aplicación de tormentos, agravados por ser las víctimas, perseguidos políticos en todos los casos, privación ilegítima de la libertad agravada, por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas en 33 oportunidades, en perjuicio de Nieve Lujana Costa, segundo Ramón Álvarez, Jorge Andriani, Roberto Agüet, Néstor Bossi, Estela Hilda Abruzasco, Santiago Enrique Cañas, Guido Carlotto, Guillermo Marcos García Cano, Jorge Orlando Gilbert, Francisco Nicolás Gutiérrez, Luis Franco Larralde, Juan Carlos Ledesma, Graciela Mafeo, Georgina Martínez, Daniel Oscar Martini-Corena, Graciela Medici, Ricardo Victorino Molina, Juan Amadeo Gramano, Alberto Lieberman, Ramón Miralles, José María Llantada, Raúl Jorge Reidó, y Liliana Mabel Zambano, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidas políticos, en perjuicio de la totalidad de los casos mencionados, sustracción y retención del menor de 10 años en una oportunidad, en perjuicio de María Mercedes Molina Galarza, todos los casos en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención, que operaron en brigada de investigaciones La Plata y destacamento de Arana, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias, accesorias legales y costas procesales, lo que sigue son citas legales. Dieciséis, condenar a Bernabé Jesús Corrales, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado, por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en siete oportunidades, en perjuicio de Liliana Amalia Galarza, Cecilia Luján Ideart, María Magdalena Mayner, Pablo Joaquín Mayner, Domingo Héctor Moncalvillo, María de Carmen Moretini, Nilda Susana Salomone de Guevara, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada, por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por la ley, por mediar violencias o amenazas, y por haber durado más de un mes, en todos los casos mencionados, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos, privación ilegítima de la libertad agravada, por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas, reiterado en tres oportunidades, en perjuicio de Víctor Jorge Iliodo, Zulema Leira y Esther Elda Viviani, y agravada por haber durado más de un mes, en cinco oportunidades, en los casos de Rolando Acuña, Raúl Bonafini, María Cristina Gioglio, Juan Amadeo Bramano, y José Fernando Fanjul Maía, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos, en la totalidad de los casos, concurriendo a todos ellos, realmente entre sí, por los hechos ocurridos en los centros clandestinos, de detención, que operaron en brigada de investigaciones, La Plata, y destacamento de Arana, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales, lo que sigue son citas legales. Diecisiete, condenar a Pedro Antonio Ferriole, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, por resultar autor directo, penalmente responsable, de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencia y amenazas, en tres oportunidades, en prejuicio de Víctor Jorge Iliodo, Zulema Leira, y el de Esther Viviani, y por haber durado más de un mes en cuatro oportunidades, en prejuicio de Rolando Acuña, María Cristina Bustamante, José Fernando Fanjul Maia, María Cristina Yoglio. En concurso ideal, con la aplicación de tormentos, agravados por ser las víctimas, perseguidos políticos, en la totalidad de los casos mencionados, concurriendo todos ellos realmente entre sí, por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención, que operó en el destacamento de Arana, por mayoría a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de condena, accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. Dieciocho, condenar a Raúl Orlando Machuca, de las demás condiciones personales, obrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente responsable, de los delitos de homicidio doblemente agravado, por haberse cometido con alevosía, y con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en ocho oportunidades, en perjuicio de Liliana Amalia Galarza, Cecilia Luján Idear, María Magdalena Mayner, Pablo Joaquín Mayner, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Moretini, Nilda Susana Salomone de Guevara, y Susana Traverso de Bossi. En concurso real, con privación ilegítima de la libertad grabada, por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas, en todos los casos mencionados, y agravada por haber durado más de un mes, en todos los casos, a excepción de Traverso de Bossi, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos, en todos los casos. Privación ilegítima de la libertad grabada, por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencia o amenazas, reiterado en treinta oportunidades, en perjuicio de Nieve Lujana Costa, Segundo Ramón Álvarez, Jorge Andriani, Roberto Agüet, Néstor Bossi, Estela Hilda Brusasco, Guido Carlotto, Guillermo Marcos García Cano, Jorge Orlando Gilbert, Francisco Nicolás Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma, Víctor Jorge Iliodo, Graciela Mafeo, Georgina Martínez, Daniel Omar Martini Corena, Graciela Medici, Ángel Zacarías Mautoquias, Gustavo Pérez Monsalves, Marcelino Alberto Pérez Roy, Graciela Quesada de Bearsi, Mario Horacio Reboredo, María Josefina Roncero, Blanca Noemí Rosini, Ricardo San Martín, Edith Beatriz Canabino de Pérez Roy, Carlos Alberto Seinman, Elda Ester Viviani, Zulema Leira, Pedro Augusto Goin, y Luis Velasco, y agravada por haber durado más de un mes, en 19 oportunidades, en los casos de María Cristina Bustamante, Alberto José Canciani, Santiago Enrique Cañas, Juan de Estefano, Lidia Fernández, José Fernando Fanjul Maía, Luis Franco Larralde, Alberto Lieberman, Osvaldo Lobasano, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Analia Mafeo, Ramón Miralles, José María Llantada, Jorge Raúl Reidó, Rolando Acuña, Raúl Bonafini, María Cristina Gioglio, Juan Amadeo Gramano, y Liliana Maibel Zambano, en concurso ideal, con aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos, sustracción y retención de un menor de 10 años, en una oportunidad, en perjuicio de María Mercedes Molina Galarza, concurriendo todos los casos materialmente entre sí, por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención, que operaron en brigada de investigaciones, La Plata y destacamento de Arana, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, lo que sigue son citas legales. Diecinueve, condenar a César Arguello, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por resultar autor directo penalmente responsable, de los delitos de homicidio doblemente agravado, por haberse cometido con alevosía, y con el concurso premeditado, de dos o más personas, reiterado en 22 oportunidades, en perjuicio, de Guillermo Abel Almarza, Silvia Naíf Fernández de Mercader, Liliana Amalia Galarza, Roberto Ibáñez, Cecilia Lujani de Art, Nora Susana Laespina de Sena, Cardos Eduardo Lugones, María Magdalena Mayner, Pablo Joaquín Mayner, Mario Miguel Mercader, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Morettini, Graciela Beatriz Agüez de Perdigué, Nilda Susana Salomone de Guevara, Susana Traverso de Bossi, Héctor Federico Baccini, José Roberto Boneto, Ana Teresa Diego, María Adelia Garinde de Ángeles, Silvia Amanda González de Mora, Juan Carlos Mora, y Carlos Francisco Simón, en concurso real con privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencia a su amenaza, reiterado en los 22 casos mencionados, y agravada por haber durado más de un mes en 19 oportunidades, en los casos de Almarza Fernández de Mercader, Galarza Idear, La Espina de Sena, María Magdalena Mayner, Pablo Joaquín Mayner, Mercader Moncalvillo, Morettini, Zahue de Perdigué, Salomone de Guevara, Baccini, Boneto, Diego, Garinde de Ángeles, González de Mora, Mora y Simón, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas, perseguidos políticos en todos los casos, privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencia o amenazas, reiterado en 52 oportunidades, en perjuicio de José Alexovsky, Jorge Bartoli, Estela Hilda Brusasco, Walter Zamperi, María Evelia Sanz, Amalia Chambó, Mabel Conde, Carlos José Corona, Juan Carlos Couso, Carlos Dovidio, Rubén Dovidio, Silvia Beatriz Davids, Claudia Inés Fabero, Luis Eugenio Fabero, Mario Rubén Félix, Ismael Hipólito Forese, Mónica Luz Furman, Clarisa Adriana García de Casino, Guillermo Marcos García Cano, Cristina Gil, Gabriela Guley, Garaciela Marcioni, Alejandra Úrsula Ema Móvili, Roberto Ernesto Luis Móvili, Ricardo Victorino Molina, Ofelia Mónaco, Norberto Oscar Oslé, Mario Horacio Reboledo, Patricia Urchansky de Simón, Daniel Rafael Barbieri, Néstor Buso, Atilio Gustavo Calotti, María Clara Sciocini, Claudio de Hachac, Carlos Gregorio Schultz, Víctor Alfredo Treviño, Horacio Ángel Húngaro, María Claudia Falcone, Marlene Caterin Cléder Crook, Nora Alicia Húngaro, Ángela López Martín, Francisco Bartolomé López de Montaner, María Cristina Villarruel, María Inés Menescardi de Doricio, Ana María Móvili de Boneto, Emilce Moller, Silvia Muñoz Barreiro, José María Novielo, Roberto Miguelo Doricio, Inés María Pedemonte, Daniel Alberto Racero, Juan Carlos Arrazola, y agravada por haber durado más de un mes en doce oportunidades, en perjuicio de Adriana Archenti, Miguel Iade Marco, Raúl Jorge Reidó, Osvaldo Enrique Buceto, Adriana Calvo, Angélica Campi, Carlos Alberto de Francesco, Pablo Alejandro Díaz, Walter Roberto Docters, Miguel Ángel Laborde, Julio Bautista Mayor y Jorge Alberto Rolando, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos, en perjuicio de la totalidad de los casos mencionados, sustracción y retención de un menor de 10 años, en perjuicio de María Mercedes Molina Galarza, concurriendo todos los casos realmente entre sí, por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención, que operaron en brigada de investigaciones La Plata y destacamento de Arana, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias, accesorias legales y costas procesales, lo que sigue son citas legales. 20. Condenar a Víctor Nicodemo Citta, de las demás condiciones personales soblantes en autos, resultando autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado, por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en cinco oportunidades, en perjuicio de Cecilia Lujani de Art, María Magdalena Mayner, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Morettini, Susana Traverso de Bozzi, en concurso real con privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en los cinco casos mencionados, y agravada por haber durado más de un mes en todos los casos, con excepción de Traverso de Bozzi, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados, privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas, reiterado en 31 oportunidades, en perjuicio de Nieve Lujana Costa, segundo Ramón Álvarez, Jorge Andriani, Roberto Agüed, Néstor Bozzi, Estela Hilda Brusasco, Guido Carlotto, Guillermo Marcos García Cano, Jorge Orlando Gilbert, Francisco Nicolás Gutiérrez, Luis Franco Larralde, Juan Carlos Ledesma, Graciela Mafeo, Georgina Martínez, Daniel Omar Martini Corena, Graciela Medici, Ángel Zacarías Moutoquias, Marcelino Alberto Pérez Roy, Graciela Quesada de Bearsi, Mario Horacio Reboredo, María Josefina Roncero, Blanca Noemí Rossini, Ricardo San Martín, Edith Beatriz Canabino de Pérez Roy, Santiago Enrique Cañas, Carlos Alberto Seidman, Pedro Agustín Goin, Víctor Jorge Iliodo, Zulema Leira, Luis Velasco, Hilda Esther Viviani, y agravada por haber durado más de un mes en 19 oportunidades, en perjuicio de María Cristina Bustamante, Angélica Campi, Alberto Canciani, Juan de Estefano, José Fernando Fanjul Maya, Lidia Fernández, Juan Amadeo Gramano, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Alberto Lieberman, José María Allantada, Analia Mafeo, Ramón Miralles, Raúl Jorge Reidó, Rolando Acuña, Raúl Bonafini, María Cristina Lloblio, Liliana Mabel Zambano, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en perjuicio de la totalidad de los casos mencionados, sustracción y retención de un menor de 10 años en una oportunidad en perjuicio de María Mercedes Molina Galarza, todos los casos en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron en la brigada de investigaciones La Plata y en el destacamento de Arana, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. 21. Condenar a Roberto Margrillo de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en nueve oportunidades, en perjuicio de Guillermo Abel Almarza, Héctor Federico Bachini, José Roberto Boneto, Ana Teresa Diego, María Adelia Garinde de Ángel y Silvia Amanda González de Mora, Juan Carlos Mora, Graciela Beatriz Agüez de Perdigué y Carlos Francisco Simón. En concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, por mediar violencia o amenazas y por haber durado más de un mes en todos los casos, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencia o amenazas, reiterado en 50 oportunidades, en perjuicio de Marta Selmir Andrade, Juan Carlos Arraso, la Daniel Rafael Barbieri, Jorge Bonafini, Osvaldo Enrique Buseto, Néstor Buso, Atilio Gustavo Calotti, Walter Sanperi, María Evelia Sanz, Bernardo Gabriel Cané, María Clara Giochini, Claudio de Hacha, Edith Beatriz Canabino de Pérez Roy, Juan de Estefano, Walter Roberto Docters, María Claudia Falcone, Carlos Gregorio Schultz, Claudia Inés Fabero, Luis Fabero, Mario Rubén Félix, Pedro Augusto Goen, Gabriela Gulley, Víctor Alfredo Treviño, Víctor Jorge Iliodo, Marlene Caterin Clever-Cruc, Patricia Uchansky de Simons, Luis Franco Larralde, Zulema Leira, Daniel Alberto Racero, Cristina Villarroel, Ángela López Martín, Francisco Bartolomé López Montaner, Nora Alicia Húngaro, Graciela Mafeo, Graciela Marcioni, Horacio Ángel Húngaro, María Inés Menescardi de Odorillo, Elda Ester Viviani, Ana María Móvili de Boneto, Emilce Moller, Silvia Muñoz Barreiro, José María Nobielo, Roberto Miguel Odorillo, Norberto Oscar Oslé, María Inés Pedemonte, Gustavo Pérez Monsalves, Marcelino Alberto Pérez Roy, Luis Velasco, María Josefina Roncero, y Cristina Gil, y agravada por haber durado más de un mes en 19 oportunidades, en perjuicio de Rolando Acuña, Raúl Bonafini, María Cristina Bustamante, María Cristina Yoblio, Miguel Iade Marco, Eduardo Quiriloski, Adriana Calvo, Angélica Campi, Carlos Alberto de Francesco, José Fernando Falcún Maia, Juan Amadeo Bramano, Miguel Ángel Laborde, Alberto Lieberman, José María Llantada, Analia Mafeo, Julio Bautista Mayor, Ramón Miralles, Jorge Alberto Rolando, Pablo Alejandro Díaz, en concurso ideal con la aplicación de tormentos, agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, en perjuicio de la totalidad de las víctimas mencionadas, concurriendo todos los casos de manera real entre sí, por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención, que operaron en la brigada de investigaciones La Plata, y en el destacamento de Arana, a la pena de prisión perpetua y inhabilitación absoluta. y perpetua accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. 22. Condenar a Daniel Jorge Lencinas, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, por haber sido cometidas por un funcionario público, en abuso de sus funciones, y por haberse perpetrado con violencia o amenazas, en once oportunidades, en perjuicio de Pedro Agustín Goin, Víctor Jorge Iliodo, Luis Franco Larralde, Zulema Leira, Graciela Mafeo, Marcelino Alberto Pérez Roy, María Josefina Roncero, Edith Beatriz Canabino de Pérez Roy, Luis Velasco, Elda Ester Viviani, Juan de Estefano, y agravada por haber durado más de un mes en doce oportunidades, en perjuicio de Rolando Acuña, Angélica Campi, José Fernando Fanjul Maya, Raúl Bonafini, María Cristina Bustamante, María Cristina Gioglio, Juan Amadeo Gramano, Eduardo Kirilovsky, Alberto Lieberman, José María Llantada, Analia Mafeo, y Ramón Miralles, y aplicación de tormentos agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos, en perjuicio de la totalidad de los casos mencionados, todos ellos en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención, que operó en el destacamento de Arana, por mayoría, a la pena de catorce años de prisión, inhabilitación absoluta, por el tiempo de la nena accesoria, legales y costas procesales, lo que sigue son citas legales. Veintitrés, condenar a Santiago Antonini, de las demás condiciones personales soblantes en el exordio, por resultar autor directo, penalmente responsable, de los delitos de privación ilegal de libertad grabada, por haber sido cometida por un funcionario público, en abuso de sus funciones, y por haberse perpetrado, con violencia o amenazas, en una oportunidad, en perjuicio de María Isabel Chorovic de Mariani, por mayoría, a la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento, e inhabilitación especial por el tiempo de la condena y costas. Lo que sigue son citas legales. Cuarto, absolver a Jaime Lamont Smart, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en relación a los hechos, por favor, que damnificaron a Rubén Diegues, Jorge Baquet, Pedro León Zabalía, y Ricardo Perera Oparera, por no haber mediado acusación en el debate. Segundo, absolver a Rodolfo Aníbal Campos, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaran a Marta Selmir Andrade, María Clara Ciocini, Claudia de Hacha, María Claudia Falcone, Marlene Klerkruc, Ángela López Martín, Francisco Bartolomé López Montaner, Inés María Pedemonte, Daniel Alberto Racero, Víctor Alfredo Treviño, Horacio Húngaro, y Osvaldo Enrique Buceto, por no haberse acreditado en la acusación del debate. Tres, absolver a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaron a Héctor Ramírez y Ricardo Perera Oparera, por no haber mediado acusación en debate, y Carlos Luis Lascano, por no haberse acreditado en la acusación en el debate. Cuarto, declarar la extinción de la acción penal respecto de Miguel Osvaldo Echecolás, en punto a la acusación que mediara, por los hechos que damnificaron a Clara Anaí, Mariana y Teruji, en virtud de lo resuelto en el caso 6, de la sentencia dictada en la causa 44, de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, artículos, son citas legales. Quinto, absolver a Domingo Almeida, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaron a Héctor Ramírez, por no haber mediado acusación en el debate. Seis, absolver a Luis Vicente Patraul, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaron a Héctor Ramírez, por no haber habido acusación en el debate. Absolver a Eros Amíl Cartarena, de las demás condiciones sobrantes en autos, por los hechos que damnificaron a Rubén Diegues, por no haber mediado acusación en el debate. Absolver a Norberto Cosani, de las demás condiciones sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaron a Ricardo Parera o Parera, Jorge Baquet, José Esteban Cugura, Roberto Hualde y Pedro León Zavalía, por no haber mediado acusación en el debate. Nueve, absolver a Roberto Antonio Cabrera, de las demás condiciones sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaron a Rubén Diegues, Jorge Baquet, José Esteban Cugura y Pedro León Zavalía, por no haber acusación en el debate. Diez, absolver a Sergio Antonio Verduri, de las demás condiciones sobrantes en autos, por los hechos que damnificaron a Rubén Diegues, Jorge Baquet, José Esteban Cugura y Pedro León Zavalía, por no haber mediado acusación en el debate. Absolver a Jorge Antonio Verduri, de las demás condiciones sobrantes en autos, por los hechos que damnificaron a María Amalia Marrón, por no haberse acreditado la acusación en el debate, y Rubén Diegues, por no haber mediado acusación en el debate. Absolver, doce, a Miguel Quierney, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaron a Carlos Dovidio, Rubén Oscar Dovidio y Mónica Leús Furman, por no haberse acreditado la acusación en el debate. Trece, absolver a César Arguello, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaron, Nieves Luján Acosta, Segundo Ramón Álvarez, Jorge Andriani, Roberto Agüet, Néstor Bossi, Alberto José Canciani, Luis Francisco Larralde, Obardo Lobasano, Analia Mafeo, Graciela Mafeo, Georgina Martínez, Daniel Omar Martini-Corena, Graciela Medici, Ángel, Zacaría Moutoquias, Gustavo Pérez Monsalves, Marcelino Alberto Pérez Roy, Graciela Quesada de Bearsi, Blanca Noemí Rosini, Ricardo San Martín, Edith Beatriz Canavido de Pérez Roy, Luis Velasco, Carlos Alberto Seidman, Liliana Mabel Zambano, Bernardo Gabriel Cané, María Cristina Bustamante, Eduardo Kirilovsky, José María Llantada, Santiago Enrique Cañas, Guido Carlotto, Lidia Fernández, Jorge Orlando Gilbert, María Josefina Roncero, y Carlos Luis Lascano, por no haberse acreditado la acusación en el debate. 14. Absolver a Fernando Zvedas, de las demás condiciones sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaron a Carlos Luis Lascano, por no haberse acreditado la acusación en el debate. 15. Absolver a Víctor Nicodemo Zita, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaron a Patricia Uchán, que decimos, y Carlos Luis Lascano, por no haberse acreditado la acusación en debate. Absolver, 16. A Daniel Jorge Lencinas, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en relación a los hechos que damnificaron a Blanca Noemí Rossini, por no haberse acreditado la acusación en el debate. 17. A absolver a Raúl Orlando Machuca, y las demás condiciones personales sobrantes en el autos, en relación a los hechos que damnificaron a Carlos Luis Lascano, por no haberse acreditado la acusación en debate. Quinto, en atención a la magnitud de las penas impuestas, que se corresponden con la gravedad de los hechos juzgados, la multiplicidad de bienes jurídicos lesionados, la posibilidad cierta que se obstaculice el ejercicio del poder sanzonatorio estatal, corresponde mantener la detención de Fernando Esvedas, revocar la escarcelación de Pedro Antonio Ferriole, disponiendo la inmediata detención del nombrado y de Santiago Antonini, revocar los arrestos domiciliarios de Sergio Antonio Verduri, Roberto Antonio Cabrera, Jorge Antonio Vergez, Daniel Jorge Lencinas, y Domingo y Domingo Almeida, disponiéndose el alojamiento de todos los nombrados en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal. ¡Gracias! A excepción de Vergez y Almeida, respecto de quienes se dispone el alojamiento en el hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, hasta tanto personal médico competente los evalúe y determine el lugar adecuado de alojamiento. En todos los casos, deberán realizarse los exámenes médicos pertinentes. En atención a lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal del día 19 de abril de 2012, en el marco de las actuaciones registradas con número 15.956, caratulada Tarela Eros sobre Recursos de Casación, se dispone la realización de un exhaustivo examen médico de Eros Tarela, a fin de determinar el lugar adecuado para el cumplimiento de la pena impuesta. Sexto, considerando que en el curso del debate surgieron elementos de juicio que permiten sostener provisionalmente que Jaime Lamont Smart, en su condición de Ministro de Gobierno, habría intervenido como autor en los homicidios doblemente agravados por Alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, de Graciela Beatriz Agüez de Perdigué, Silvia Naí Fernández de Mercader, José Roberto Bonetto, Carlos Francisco Simón, Silvia Amanda González de Mora, María Adelia Garinde de Ángeles, Luis Alberto Ciancio, Héctor Hugo Malnati Salazar, Elsa Lili Asísero de Sobral, Carlos Eduardo Lugones, Mónica Santucho, Ana Teresa Diego, Roberto Ibañez, Carlos Guillermo Williams, Mario Miguel Mercader, Patricia Dillon de Ciancio, Juan Carlos Mora, Guillermo Ramón Sobral, Héctor Federico Bachini, Nora Susana Laspina de Sena, Graciela Miriam Lezana Piñeiro, Susana Traverso de Bossi, Héctor Carlo Baratti, Humberto Luis Fra Caroli, Guillermo Albel Armarsa, Liliana Amalia Galarza, Cecilia Luján Idear, María Magdalena Mayner, Pablo Joaquín Mayner, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Morettini, Inilda Susana Salomone de Guevara, se ordena su detención y anotación a disposición del señor juez federal en turno, a fin de que inicie la instrucción del pertinente sumario criminal, e investigue la presunta responsabilidad del nombrado. A tal fin remítanse copia al veredicto del acta de debate, de su videograbación y de los fundamentos del decisorio una vez que sean comunicados a las partes. Segundo, considerando que del curso del debate surgen elementos de juicio que permiten sostener provisionalmente que Rodolfo Aníbal Campos, en su condición de coronel del ejército argentino, en comisión en jefatura en la policía de la provincia de Buenos Aires y posteriormente en carácter de subjefe policial, habría intervenido como autor en los homicidios doblemente agravados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, de Luis Alberto Ciancio, Héctor Hugo Malnati Salazar, Elsa Lilia Cícero de Sobral, Mónica Santucho, Carlos Guillermo Williams, Patricia Dillon de Ciancio, Guillermo Ramón Sobral, Graciela Miriam Lezana Piñeiro, Héctor Carlos Baratti, Humberto Luis Fracaroli, Cecilia Lujani de Art y Jorge Daniel Rubinstein, se ordena su detención y anotación a disposición del señor juez federal en turno, a fin de que inicie la instrucción del presidente sumario criminal e investigue la presunta responsabilidad nombrado. A tal fin, remítase copia al veredicto del acta de debate, su videograbación y de los fundamentos del decisorio. Tercero, considerando que del curso del debate surgieron en relación a Pedro Antonio Ferriole, elementos probatorios, legajo policial de fojas 9 y 2, entre otros, que permiten sostener provisionalmente que en su carácter de comisario de seguridad a cargo de la Brigada de Investigaciones de La Plata, habría intervenido como autor en los homicidios doblemente agravados por la ebocía y por el concurso premeditado de dos o más personas, de Liliana María Galarza, Cecilia Lujani Idear, María Magdalena Mayner, Pablo Joaquín Mayner, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Moretini, Nidla Susana Salomone de Guevara, se ordena su detención y anotación a disposición del señor juez federal en turno, a fin de que inicie la instrucción del pertinente sumario criminal e investigue la presunta responsabilidad del nombrado. A tal fin, remita a se copia el veredicto del acta de debate, su videograbación y de los fundamentos del decisorio una vez que sean comunicados a las partes. Cuarto, ordenar la extracción de testimonios de la presente sentencia y del acta de debate y su posterior remisión al juzgado federal número 3 de La Plata, a fin de que se investiguen la presunta responsabilidad de Héctor Reinaldo Amuchastegui en el marco de investigación del ataque a la casa de la calle 30 Mariana Iterulli. Seis, transmitir... Sexto, transmitir a los juzgados federales mencionados la necesidad manifestada desde la acusación de que la investigación de los delitos sexuales en el marco de las causas de lesa humanidad se realice dentro del marco y contexto en el cual fueron cometidos. Séptimo, ordenar la extracción de testimonios de las declaraciones de Estela de la Cuadra, Emilce Moller, Clara Teresa Bachín, Rolando Acuña, Teresa Garín, Jorge Ricardo Reidó, Marta Mancheola Lázaro y Sibana Aleksoski, Patricia Williams, Alejandro Marcelo Ciancio, Hugo Marini, Carlos de Francesco Olvaldo Lobasano y su posterior remisión a los juzgados federales número 1 y 3 de La Plata, a fin de que se investiguen las causas residuales la presunta responsabilidad del secretario privado del vicario Emilio Graseli y de los funcionarios... y de los funcionarios del Seminario Mayor San José de la Plata en el marco de la última dictadura cívico-militar de conformidad con lo solicitado por la doctora Godoy con adhesión del señor defensor particular, doctor Schlager, en relación con Graseli. octavo, poner en conocimiento de los juzgados federales número 1 y 3 de esta ciudad lo surgido en el debate respecto de la dirección y dependencia de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se investigue la presunta responsabilidad de sus integrantes en las causas residuales como solicitar a la doctora Godoy. noveno, en atención a lo manifestado por diversos imputados, querellas, defensas particulares y oficiales y por los testigos Julio César Miralles y Alejandro Rómulo y Carlos Alberto Yacarino, entre otros corresponde remitir al señor juez federal en turno copia del acta de debate y videograbación a fin de que investigue la presunta complicidad de funcionarios judiciales federales y de la Provincia de Buenos Aires de funcionarios judiciales federales y de la Provincia de Buenos Aires con el terrorismo de Estado. 10. Considerando que del curso del debate surgieron elementos de convicción que permiten sostener provisionalmente que el señor exfiscal de Estado durante la última dictadura cívico-militar, doctor Alberto Rodríguez Varela concurrió al centro clandestino de detención puesto vasco y entrevistado a personas ilegalmente detenidas y torturadas pertenecientes al denominado grupo Greiber, se ordena su detención en orden... A los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, ambos agravados y reiterados disponiéndose su anotación a disposición del señor juez federal en turno, a fin de que se inicie la instrucción del pertinente sumario criminal y se investigue la presunta responsabilidad del nombrado. Remístanse a tal efecto los videograbaciones de las declaraciones testimoniales de Héctor Timerman, Isidoro Greiber, Lidia Papaleo, Silvia Fanjul, Rafael Ianover, Lidia Gesualdi y del imputado Norberto Cosani, así como de la videograbación del debate. A su vez, en relación a la privación ilegítima de la libertad y tormentos que sufrieron los integrantes del dominado grupo Greiber, corresponde si investigue la presunta responsabilidad penal de Héctor Munilla a la casa, Juan María Torino Olivieri, Edgardo Frola, Roberto José María Durrie y Roberto Burrich, ello en virtud de las menciones que se han hecho de los nombrados conforme a los elementos probatorios citados precedentemente. Once, ordenar la remisión de copias de las declaraciones prestadas por Lidia Papaleo, Rafael Ianover e Isidoro Greiber, así como de las declaraciones indagatorias prestadas por Norberto Cosani al Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal Nº 10 de la Capital Federal, donde se investiga el traspaso compulsivo de la empresa Papel Prensa de conformidad con la solicitud... ...de conformidad con la solicitud formulada por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Doce, exhortar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se desafecten las dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, especialmente el destacamento de Arana, la Comisaría Quinta de La Plata. La Brigada de San Justo, Brigada de San Justo, puesto vasco que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco y el Coti Martínez. Trece, instar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que el destacamento de Arana y la Comisaría Quinta de La Plata, que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, sean destineados a sitios de la memoria. Catorce, ordenar la rectificación de la partida de función de Diana Esmeralda Teruggi, librándose a tal fin los oficios pertinentes, y disponer la remisión del pedido de rectificación de la partida de función de Daniel Enrique Mariani al señor juez federal competente, a efectos que evalúe la procedencia de la solicitud, en tanto el tribunal carece de jurisdicción. Quince, hacer saber al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires de las condenas dictadas en los puntos precedentes a fin de que a través del Ministerio de Defensa de la Nación y del Ministerio de Justicia y Seguridad Provincial, respectivamente, se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración en los casos en que corresponden. Dieciséis, hacer saber a los colegios profesionales en que se encuentran matriculados Jaime Lamont Smart y Jorge Antonio Vergés el pronunciamiento recaído a su respecto. Diecisiete, tener presente la reserva de casación del caso federal y de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, formuladas por las defensas. Dieciocho, diferir la regulación de honorario de los profesionales intervinientes, hasta tanto el presente pronunciamiento se encuentre firme y se acredite el cumplimiento de la normativa provisional y tributaria vigente. Diecinueve, comunicar la presente resolución mediante oficio de estilo a la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura de la Nación. Veinte, practicar firme que sea la presente los cómputos de las penas de prisión impuestas debiendo determinarse sus vencimientos y caducidad registral. Veintiuno, ordenar una vez dictados los fundamentos de la presente la devolución de los expedientes y documentación a sus organismos de origen. Veintidós, considerando la extraordinaria labor científica llevada a cabo por el equipo argentino de antropología forense, corresponde distinguir tal aporte en tanto ha resultado sustancial en el crecimiento de los hechos juzgados. Veintitrés, considerando los editoriales y notas periodísticas publicadas por el diario La Nación respecto de lo ocurrido en esta audiencia oral en las que se publicitan de manera falaz los hechos juzgados, intentando mejorar la situación procesal de uno de los imputados corresponde poner dicha maniobra en conocimiento de la Comisión Nacional de Independencia Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Comisión Interpoderes. Ello, en virtud que lo publicado en ese medio, fue el soporte utilizado en las amenazas dirigidas contra dos miembros del Tribunal para presionarlos sobre el sentido del fallo definitivo. Veinticuatro, fijar audiencia para el día veinticinco de marzo de dos mil trece a las doce horas para dar lectura a los fundamentos de la sentencia. Notifíquese y registrese en los libros correspondientes. Firme que sea libre, sea la comunicación a estilo y cómplice y archivación. ¡Ole te somлю! ¡Ole te somлю! ¡Ole, ole, 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 orle, ole, orle! ¡Olai no es así que va a pasar! ¡A vos n' 얼�an然後 diregamos a buscar! ¡Ole, ole, 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 orle, ole, ole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!